¡Hola! Vamos a hacer otra clase para aprender percusión. Vamos a hacer una clase para seguir aprendiendo percusión. Estas clases son para flamenco o para lo que necesitéis. Puedes usarla en su instrumento o en cualquier tipo de música. Vamos a hacer tango a 4x4 y vamos a hacer una ejercicio. Por ejemplo... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Esta sería la base, esta sería muy importante. En la base de la base, esta sería la base de la base de la base de la base. Puedes repetirlo, puedes repetirlo las veces que quieras. Son ejercicios que puedes utilizar donde necesites. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y otro sería simplemente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora hago un 4. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo. No me equivoco, esto se llama mordiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo puedes usar toda la veces que quieras. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, tú seguido. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pues eso es. Salud. Praticar. 1, 2, 3. 2, 3.